Comida rusa. Caracterizados por bajas temperaturas y presidentes que duran 32 años en el poder, la comida rusa se distingue por resaltar sabores ácidos y diferentes texturas. Okroshka, solianca y demás nombres que puedo pronunciar porque soy húngara, son solo algunas de las sopas que combinan verduras y generalmente se acompañan con pollo y carne. El mejor ejemplo de comida rusa es la ensalada que hace tu tía en Navidad y nadie le dice que sabe horrible. Así que si estás pensando en intervenir las elecciones de un país extranjero, asegúrate de probar unos chícharos fríos, gordo hacker. Bienvenidos a esta emisión de Ya, 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 Extravaganza, donde todos se trata de tragar y platicar. Ya conocimos un poquito sobre la comida rusa, el día de hoy me encontré en la ciudad de Rostovontón, precisamente con alguien con quien vine a Rusia, gracias a que la marca Corona nos trajo. Él es guionista, compañero comediente, estandupero, gran tipo de amigo de toda la vida, el señor Diego Sarací. Conductor de Fox Sports también. También, sí, sí. ¡High five! ¡Qué onda! Vamos a probar un poquito de la comida rusa que hay en este bellísimo y quiche hotel que encontramos. Todo es dorado, todo es demasiado dorado. Sí, soy María Antonieta, me encanta lo que estoy viviendo. ¡Hay un villano! ¡Ay, la puta! ¡Pérame, espérame, 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 güey, no dormí. Ok, dice que ya vayamos a la actividad. Ya, 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 bueno, vamos a las actividades que tenemos. Pero antes, unos disparos con cañón. Un pequeño aperitivo. Ok, ¿qué hago? Voy a chutar. ¡Ey! ¡Ah, puta que... ¡Avise! ¡Se me metió al hocico! ¡Esta luz que pongo! ¡Buenos días, p*** lejos! ¡Para bonita, me projones! ¡Sí, exacto! No entendemos nada. ¡Eh, te cuidas! ¡Así, mira! ¡Mijales! ¡Ah! ¡Me haces que ya mijales, ¿no? ¡Táye, ya está! ¡Puena, señor, mi chavales, me ha sabido! ¡Ja, ja, qué sueño, mi chavales! ¡Para vos! Después de esta actividad tan rusa, y qué rápida fue, por cierto, vayamos a degustar comida rusa y ver qué tal sabe con las coronas, ¿no? Que, por cierto, tenemos que averiguar si aquí hay, se ofrecirá corona. ¡Seguro! Que, como dato curioso, todas las coronas del mundo, ¿sabías que salen de México? Pues, es analógico, pero no sabía. Sí, o sea, no hay aquí un... Así que vamos a gustar comida rusa con unas coronitas mexicanas. ¡Y no me va a pechuga! ¡Ok, ok, ok! ¡No, no se sabe! ¿Por claridones, por claridones, no es por claridones? Sí, no sé ni qué estoy pidiendo, pero... ¡Lardos! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Y algo con... ¡Lardos! 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 Cosas rusas, algunas no me convencían a mí, pero yo dije, vámonos con todo. La güerita, que no sé su nombre, puede decir que se llama Anastasia, nos ayudó pidiendo unas cosillas que ella sugiere son rusas. Ya conseguimos la chelita, por si sabe, gacho, pegarle. Bueno, pues esperemos mientras. Cualquier güey que sea ávido bebedor de cerveza sabe cómo abrirla sin... ¿Tú sabes cómo? Nunca aprendí. Este chiste es... Nunca aprendí. ¿Tú vas a otra clase? A tus treinta y... Nueve. Treinta y cinco. A tus cuarenta y cinco años. Aquí tiene que estar la fuerza. Aquí. En el dedinsky. En el dedinsky. Este solo hace palanca. Y... Espérate. ¿Por qué? Ya me pellizqué, güey. Ya me lesione el dedinsky. Mientras no sea un c***o lo que te pellizqué. No me agarro, o sea, pero no agarro la corcholata con el dedo abajo. Agarro abajo. Exacto. Recargas el dedo. Ahí está. Ahí debes jalar. Más o menos. Buen primer intento. Ahí va, ahí va, ahí va. Ándale, abrazo más arriba. Y... Diego acaba de subir una cerveza, ¿eh? No hay un no se puede porque los mexicanos somos c***a. ¿Desde cuándo te conozco, cabrón? ¿Qué van? ¿Seis años? Lo más bonito es que la primera vez que te vi fue en un escenario. Yo también a ti. No lo olvido, que me acuerdo que Gonzalo te presentó. Gonzalo Curiel. Y dijo, ¿cómo quieres que te presente? Como Richie es genial. Y dije, este p***o que Richie es... ¿Cómo se va a subir al escenario diciendo? Mira, con usted Richie es genial, güey. Es que en mi Twitter tenía como tres seguidores y quería darme promoción. Algo que voy a respetar un ch***o de ti es que... Gracias a ti aprendí a no tener pene en el escenario. O sea, una vez te estaba viendo Art Show y empezaste a hablar de c***ar, de tu pene, de... Tenías un beat que te tirabas un pedo en la mañana y sin querer se te salía. Ya sé que me c***o encima. Y un día te vi fue como, ah, qué cool. Y otro día hiciste ese set con tu mamá en el público y tus tías. Y yo dije, ¿qué? Pero están su mamá y sus tías. ¿Por qué habla de su pene? ¿Por qué habla de que se tiró un pedo con premio? Corte, haz masturbándote viendo niños en Life from Pachuca. Me encanta lo que se ha logrado. Me m***a de la evolución. Vamos a ver qué hay aquí. Vamos a ver cómo se arma esto, ¿no? Te c***o en caviar. Nunca he comido caviar. O sea, solo sé que me da asco. Si a mí yo le estás comiendo mucho caviar. Ah, ok. ¿Es así? No sé. Eh, dale así. Pues, venga el caviar. ¿Por qué es tan caro el caviar, güey? No sé, como que a quién se le ocurrió como, hey, hay que robar a los bebés de un pescado. Y comernos con pan negro. Comernos con pan y que sea un gusto c***o. Es como si fuera caro el dip de cebolla, ¿no? Pero sí me gustó el caviar, pero prefiero dipear guacamolito. A ver, el arenque, según yo, va con papita porque es muy fuerte el sabor. Tienes que hacer una cosa de balance. Vamos a hacerlo. Soy muy fan del arenque yo. Sí, te vi como, arenque sí. Fue mamá, voy a Rusia, pide arenque Diego. A ti que te gusta, pide un c***o de arenque Diego. Casi mi mamá. Así habla mi mamá. Tu mamá ha influido en la comedia, en tu comedia. Me acuerdo que tú me dijiste que ibas a participar en Big Brother. O sea, mandaste tus fotos para Big Brother. Es que... Al primer Big Brother donde estaba Salia y... No, el segundo. Al segundo Big Brother. Sí, sí, el segundo Big Brother. Mandaste tus fotos, hiciste tu casting. Te pedían fotos para Big Brother como de, mandale una foto de cuerpo completo, así. Y una que describa tu personalidad, una p***a así. Y yo dije, hey, aquí hay que hacer shock. Que vean la foto y digan, este estúpido. Te mandé una foto desnudo en la que me tapé con crema de afeitar mis bolainas. ¿Y quién me tomó esa foto? Mi mamá. Mi mamá me ayudó tomando una foto a su hijo en pelotas. Perfecto. Gracias, Anastasia. Que por cierto, Diego... Ah, sí. ¿Te acuerdan del nombre? Guay sí que se llama Anastasia. Anastasia. Guay sí que se llama Anastasia. Lo vamos a comprobar otro. ¿Cuál es tu nombre? Anastasia. Anastasia. Este, güey, adivinador profesional. Te tatuaste en Rusia. Me tatué en Rusia también. Pedí un oso bailando el baile típico ruso. Y simplemente es un oso chileando. Es Winnie Pooh. Es Winnie Pooh. Se ve contento con un sombrerito. Como Winnie Pooh afectado por el comunismo. Exacto. Bueno. Qué bueno que te guste el arengue porque... Porque me lo voy a comer todo yo. Porque te lo vas a tener que comer todo. Esto no sé qué es. Es como tocino crudo, ¿no? Como panceta. Esto es quesito. Como para que te armes un... No, es como el otro gacho, ¿no? Es pura grasa esto, güey. Pura grasa. Sí, sí, sí. Ah, Dimitri. Me llama Dimitri el güey. Sí. Gracias, carnal. Este, ¿te lo dejas o...? Ah, sí. Yo. Ok. Ah, ok. Ahorita me trae. Este no es tu padre. Con la carnita, que es lo que se ve más, este... Tranquilo de lo que hay aquí. Afortunadamente el maridaje está... Sí. ¿Sabes que toma el doble de tiempo su fermentación? Para que sepa igual en todos los países. Dato corona. O sea, tarda más de una corona que otra cerveza. Es correcto, el doble de tiempo. Las cosas buenas toman el doble de tiempo. Esto es lo primero rico que me como en esta... Hace un buen contrapeso todas las entradas de mierda que nos trae. No, miren. Esto, miren. Caviar, ¿verdad? Que fine. Esto es superfine. Eso sí chica a tus p*** madres, güey. Es grasa, güey. Eso es grasa. Es como... Gris. That's it. Gracias a ti yo empecé en el radio. Bueno, radio. Porque era radio por internet. Sí, radio por internet. Sí. Fue como, oye, Diego, ¿no sabrías de alguien que quisiera hacer un programa de rap? Ricardo y yo. No se me olviden que un día nos tocó entrevistar a Ina. Nos hablaron y nos dijeron, oigan, va a ir Ina, la cantante pop. Ahorita. Va a ir Ina ahorita solo a su programa. Es lo más importante que tenemos ahora. Hay que entrevistar a Ina. Nosotros como, si saben que somos un programa de rap. Ina resulta ser un personajazo. De entrada hablaba español. Soy de Rumania y hablo español. Y te acuerdas que inventamos su historia. O sea, que empezamos a decir, ustedes no lo conocen, pero Ina empezó haciendo rap y break dance en las calles de Belarruz. Así de Belarruz en Rumania. Y ella decía como, sí, sí. Nos empezó a seguir todo el c***adero que hicimos. Y teníamos esta como tradición de todo invitado que iba a Street FM, freestyleaba. Y Ina dijo, sí, claro. Entonces, estrella pop freestyleando en español con este par de estúpidos. Que se les ocurrió en el momento. Exacto, joya. Oye, Calan, yo siempre voy a tener presente que fuiste de la primer gama de estandoperos en México. Sí. Tú fuiste a esa primera escuela. Y aquí seguimos. ¿Cómo fue? Yo conocí a Sofía Niño de Rivera. Y ella trajo un comediante gringo que se llama Colin Cain. Y le abrió. Me invitó a ese show. Y en el show yo vi a Colin Cain a hablar mucho de ver porno en internet. Y dije, yo veo mucho porno en internet. Un momento, hermano. Creo que yo sé de este tema. Y dije, yo puedo hacer eso. Y le dije a Sofía, déjame abrirte un show. En esa época, Sofía hacía diez minutos en el foro de Shakespeare. Y yo, déjame abrirte un show. Y Sofía me dijo, no, nunca has hecho stand up en tu vida. Entra al primer concurso que organizaba Café 22. Entré a ese concurso y lo gané con el resto de lo que eventualmente sería el Butan Clan de la comedia mexicana. Risas Inc. Risas Inc. Risas Inc. ¿Qué te hizo dejar la publicidad para hacer eso? Ah, publicistas. Ah, publicistas. Sames. ¿Qué me hizo dejar la publicidad? Qué jalada. ¿Qué jalada me hizo dejar la publicidad? Ustedes no saben qué. Verga, qué jalada. Lo había olvidado. ¿Por dónde empezamos? Fuimos a Los Ángeles a un casting para Estrella TV. Estrella TV. Y fue como de, wey, Los Ángeles. Empezamos a pegar acá y empezamos a hacer stand up en inglés. Y listo, hicimos el casting. Y fuimos... Hay que contar esto, lo de Gomis. Oye, por favor. Yo voy a dar la última costita. Esto empieza. Héctor Suárez Gomis iba también a ese casting. Estaba viajando con nosotros. Después de parolearnos que Los Ángeles era su ciudad. Su ciudad. Él corregía. Al chopper le decía por dónde ir. Le decía por dónde ir. Estaba necio con que fuéramos al cine. Quería ir al cine. Gomis en Los Ángeles. A ver la película esa que acababa de salir con... Saca la Pinax y Will Ferrell. Que son como candidatos de nunca la vi a ver de nunca la vi. Como que se me quedó ese trauma de ese momento y nunca la vi. Entonces Gomis nos saca de un mall y nos dice... Güey, sé que abre esta película. Y recuerdo a Diego muy tranquilo decirle... ¿No prefieres hacer otra cosa, Gomis? Güeyes, esta película no ha salido en México. ¿No la quieren ver? Y Diego le dijo... Es que iba a salir como en dos semanas en México, Gomis. Yo no tengo un problema en esperar. Y ahí tiró la frase épica. A ver... ¿Qué planean hacer un sábado en la noche en Los Ángeles? Ah, no sé Gomis. Salir, p******o. Métete a un cine tú. Y lo más triste es que... Dejamos solo a Gomis que por necio se me quedó el cine. Y aquí no hicimos nada. Nos fuimos al cuarto a tomar unas chelas y platicar de los... ...chelas y tres horas hablando de los Simpsons con un curiel. Qué risa. Tú te quedaste en el casting, güey. Exacto. Originalmente ese casting lo ganó Gomis. Perdón, Gomis. Pero por diferencias de lo que él quería cobrar y lo que él iba a pagar, creo. Yo quedé. Me dijeron, eres el host de Quejalada. En ese momento, tienes que mudar a Los Ángeles. Nosotros estamos a poner departamentos, vamos a dar coches, vamos a dar esta lana al mes. Vas a escribir y hostear. Vente a ir a Los Ángeles. Ahí renuncio. Le aviso a toda mi familia que me voy de México. Le aviso a mi novia que me voy de México. Todos lloramos. Llego a Los Ángeles. Y cuando llego a Quejalada... El programa se llamaba Quejalada. Que por cierto, la música era Gangnam Style. En el... Ey, sexy lady. Era... Exacto. No le movieron nada. No sé cómo evitan las demandas. No le movieron nada. La canción era... Ey... Quejalada. Y... Typo. Por favor, cuente eso. Yo soy un tipo un poco obsesivo con la ortografía. Me pone muy mal que la gente no escriba bien. Llego al set de Quejalada y hay un Quejalada gigantesco. Hacia atrás mío. Quejalada. Ey... Quejalada. Sin acento en la E. Y llegué y les dije, falta el acento en la E. Y me dijeron, ok, brother. Ch*** a tu madre. Todo el programa estuvo siempre sin acento en la E. Y aparte yo no era el host. Acabé siendo como parte de un panel. El host era Kalimba. No, no olvides. No, no olvides. Y yo estaba en un panel con una mujer a la que literal el dueño de la empresa le dijo, You just have to look pretty. Y junto a un wey que hacía voces e imitaba payasco. Y yo, sentado ahí. ¿Qué dices que solo gritaba? Exacto. Imitaba Bob Esponja de repente. ¡Ay Dios mío! ¿Un Pigeon's Milk? ¿Un Pigeon's Milk? ¿Un Pigeon's Milk? Ok, un Pigeon's Milk. Leche de paloma. ¿Qué es? Un momento, Anastasi... No, no, no. Traigalo. Sí, sí. Traigalo. Un Pigeon's Milk. Un Pigeon's Milk. Quick, por favor. Este sí. Time. Si se puede... Fast. Pues sí. Y le... Esperen. Sí. Todo tiene que ser vía traductor. Podemos de Bird's Milk. Bird's Milk Dessert. No, 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 no. Sí, ¿verdad? ¿Para qué le hago? ¿Pueden Bird's Milk? Mmm, mmm, mmm. Si vienen a Rusia y les ofrecen leche de paloma, está chingón. Recuerdo perfecto el momento en el que tuvimos la conexión. En un threesome. Cuando estábamos en un threesome. Nos estábamos en un camellino y tuvo que llegar alguien del público a decirnos, dejen de reírse tan fuerte porque se escucha desde el público. Estábamos en un desnade porque el comediante que estaba el Cojo Feliz y el Cojo Feliz. No se bajaba. Aparte, como que estábamos pisando así, ¿te acuerdas? Como para que no se escuchara y se bajara como de ya se le pasaste de tiempo. Estábamos que salía a ver... Salía a bloquearlo. Salía a bloquearlo. Y continuar el show. Y ahí, dejarlo ahí nada más como... El brincado está rando el show, oiga. Sí, bueno, como les decía, a veces la vida... Esa colección la anotó Shumis. Y nos buscó después de tu primer especial. Recuerdo que grabé el especial de... Ah, grabé el especial de Netflix. Y fui a anunciarlo al pulso. Y me dijo, hey wey, es que estaba viendo que había un programa de deportes. Y ya nos jalaron y... Que ya hicimos y no funciona. Recuerdo que nos dijo, hey wey, nomás sepan una cosa wey. Una vez que empiezan en YouTube, wey, no paran. Y así ha sido. Así ha sido. Son las palabras más verdaderas que me han dicho en la historia. No paras. No lo vi venir. Jamás. Fue como, ay, buenas vacations. No. De ahí no te he dejado de ver. Afortunadamente nos caemos bien, ¿sabes? Afortunadamente ninguno tiene mal... Tiene alitosis. Nadie tiene mal B.O. Nadie usa Ax. Entonces es como... Es como... Exacto. Pero es una chinga. Una hermosa chinga. Una maravilla. Pero es una chinga. Práctica la chinga de portugués. Bird's Milk y chinga. Lunes. Párate. Báñate. Antes del párate y báñate puede haber un mastúrbate. Entonces depende de cada quien. Se escriben dos guiones. Uno de veintipico minutos y uno de entre cuatro y ocho minutos. Entre los tres, Ricardo, Alex y yo, los tres en el drag con locos de tú haces esto, tú haces esto, yo hago todo esto. Llegamos dos y media a máquina. De doce y media a siete y media, ocho de la noche se graba todo ese c***. No comemos, lo que sea. Nos vamos odiando la vida. Martes. Revisamos el primer corte con pantalla verde. No hay efectos especiales. Es como cuando ves... Nos tocan la patología de w***. Como ese corte de Wolverine en el que se veían los hilitos. Es ese. Y le hacía como... Y no pasaba nada. Ese corte lo vemos. Pasa el día. Escribimos el Fox que grabamos el miércoles. Ya que te vas a dormir, Fallo llega con... Eh, wey. Sí, ya que estás como... Ah, sí, ya acabó mi... A la una escribe... Eh, weyes, ya estoy casi acabando el corte, wey. Y nos manda el segundo corte ya con efectos especiales, ya sin hilitos, ya con garras. Que ese ya es un beneficio. Vemos de portología antes, perros. Miércoles, nos juntamos a grabar Fox. Le damos promo al Leopold de YouTube. Y de ahí nos vamos a Radio Fórmula. De ahí nos separamos para desayunar. ¿Alguien quiere desayunar pronto? No. Te veo en el radio. Exacto. Se dan los tacos. Se dan los tacos. Se dan los Starbucks. No sé por qué. Grabamos radio. Miércoles pasa normal. Después de eso ya no... Jueves decimos, eh, ya es libre. Ya se acabó la semana. Eh, wey. Chequen el corte de Fox, wey. Chequen el corte de Fox, wey. Que revisar el corte de Fox del jueves en la noche. Se revisa. Y ya no nos vamos a ver hasta el lunes. A menos que tengamos show, peda o lo que sea ese fin de semana. Pero siempre es bonito. O sea, sí. El lunes cuando me paro digo, me c***a vivir. Sí. Me c***a parar a escribir un guión. Y en el momento en el que llego ahí están, ¡Ey, qué pedo! Estoy desayunando lo que sea que encontré en la tienda. Estoy desayunando papas. A partir de ese momento todo cambia, wey. Y te quiero. Te quiero mucho. Yo también. Te quiero mucho, wey. Me gusta como, o sea, digamos, de una forma u otra, pues todo lo que hemos hecho nos ha llevado a siempre, ya sea abriendo unos shows en Los Ángeles c***os de risa, hablando de Los Simpsons. O sea, como que siempre nos estamos haciendo cosas juntos. Y eso a mí me encanta porque es un wey al que quiere un c***o, respeta un c***o y admiro aún más, wey. Entonces trabajar con esa banda siempre, o sea, no puede traer algo malo. Eso. Tres años llevamos siendo Portologia. Sí. Tres años. Y te retiste un poquito, como que te diste cuenta. Tres años, p***a madre. No, lo digo porque al principio era una m***a, honestamente. Sí, sí. O sea, aquí va un fragmento de Portologia viejo. Ya le dieron play. Sí, o sea, no para hacer la grosería de quitarlo. ¿Estás de acuerdo? O sea, porfis. El buen pedo, estamos empezando. El buen pedo. Claramente era una m***a. O sea, ¿por qué parecía un programa de telehit? Porque estábamos sentados. Exacto. Así. No creo que fue el segundo episodio. Es que no queremos que parezca el pulso. Pónganos un p***o escritorio, wey. Vale. Para hacer un programa de telehit del p***o 90. Tomó tiempo, wey. Tomó tiempo para la gente que está haciendo cosas. Sepan que toma tiempo que las cosas salgan así de bien. Sí, porque Portologia ahorita es la m***a. Vean de Portologia. Que hayas unos s***o si no les gusta. Pero ¿cuánto tiempo tomó que no saliera? Muchas gracias. ¿Qué? Oiga, ¿quién pidió p***o? ¿Quién pidió p***o? Porque nos la metieron en la cuenta. ¿Quién disparó cañones? No, muy malo. Muy malo. Muy malo. A lo que iba. Sepan que tomó tiempo. Quien está iniciando un proyecto. Díselos. Sí. Este maravilloso sueño de, ay, te descubre un productor y de la noche a la mañana, sí ocurre. Nada más no a ustedes, sino a nosotros. Entonces, mientras le ch***en a lo que les guste y estén contentos de hacer esa madre, tengan talento, este, va a salir bien. Relájense y ch***enle, c***rón. Eso es todo. Como Corona. Que toma el doble de tiempo para que sea algo de calidad y pueda verse bonito y ser carico en todo el mundo. Corona significa paciencia. ¿Algo que quieras agregar vivo? No, muchas gracias por este, por esta invitación. ¿Un poco de Pigeon's Milk? Un poco de Pigeon's Milk. Así, dámelo. De Pigeon's Milk. De Pigeon's Milk. Te agradezco, este, desde que empezaste este proyecto maravilloso llamado Yam Yam. Yo dije, ojalá me invité un día. Entonces te agradezco mucho que me hayas invitado. Creo que es un proyectazo. Y estoy más que listo para irme a ver el México-Corea. Esto es lo más bonito de todo lo que acabamos de farolear. Podemos presumirles que nos paramos ahorita a ver México contra Corea en el p***o mundial. Acompáñennos, vamos. Acompáñennos, vamos. Suscríbanse. Lo mucho más bonito deasta alsipa garlic, algo que he dicho. Acompáñen en el p****o, ¡jajajajaja, hepsいて rates, f***o! Gracias.